Después del doloroso tropiezo de Cuenca, el Real Unión ha tratado a lo largo de la semana de corregir errores y de centrarse en el choque de este domingo frente a la Peñasport de Tafalla. El entrenador unionista, Iñaki Alonso, está muy enfadado tras la derrota sufrida debido a los clamorosos fallos defensivos, pero resta importancia al hecho de perder después de 10 encuentros sin hacerlo. No pasa nada y lo que hay que hacer ahora es empezar a preparar el partido de Peñasport para sacar tres puntos que nos van a volver a colocar seguro en zona casi de playoff. El equipo ha seguido entrenando como en las últimas semanas y Berruet, a pesar de no sentir molestia alguna en la sesión de entrenamiento celebrada ayer por la tarde, no participó en el partidillo de todos los jueves, en el que normalmente el técnico deja entrever cuál será el once titular. Puede que no se den grandes cambios para recibir al penúltimo clasificado, la Peñasport, que tiene 11 puntos, lo que le ha llevado a cambiar de entrenador dos veces ya. El equipo navarro es el peor a domicilio y en pretemporada empató a cero en Gal, gracias a que el conjunto Irundarra perdonó mucho. Estuvimos viendo a la Peñasport, que ha cambiado de entrenador, y que por cómo es Gal en cuanto a dimensiones, para nosotros no va a ser un partido nada fácil. Es un equipo muy agresivo, muy agarrido, y que se ha revitalizado con la entrada del nuevo entrenador, cuando hace 15 días le vimos en León y estaba medio muerto. Entonces, bueno, lo que está claro es que tenemos que tener paciencia, y es muy importante sacar esos tres puntos para otra vez seguir en la dinámica de confianza que estábamos. Los precedentes en la Liga reflejan que el Real Unión le endosó un 6-0 en la temporada 2003-2004, un 2-0 en la 2002-2003 y un 4-1 en la 2000-2001. El choque dará comienzo a las 5 de la tarde en una jornada típica con la disputa de un partido hoy, 4 mañana y 5 el domingo.